Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, lunes 1 de julio del 2024. 36, 05, 31, 30, 28, 02, 09, 33, 14, 23. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!